Hola, mi nombre es Jorge Fortuna, soy médico clínico desde hace 17 años en la clínica Puredón. Me desempeño actualmente como presidente del directorio en la institución. Quiero aprovechar este momento para contarles a todos ustedes los proyectos que tenemos en la clínica. En primer lugar, comentarles la renovación de nuestros canales de comunicación, tanto para nuestros clientes internos como para los pacientes, su familia y la comunidad. Eso se incluye en un nuevo sitio web, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales, etc. En segundo lugar, comentarles las reformas en el tema edilicio, enfocados principalmente a mejorar la experiencia de nuestros pacientes y sus familiares en la institución, tratando de cumplir la máxima que nos imponemos de excelencia médica y calidez humana. Desde ya están todos invitados a ser parte de este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.